¡Suscríbete al canal! 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 de la infantería feminista. Entonces, todo lo que afecta a la mujer nos afecta directamente. Entonces, hay que hablar. Y acá, no hay que ver. Entonces, es el mismo concepto que hay aquí. Hay que hacer algo, hay que hacer algo también. Eso es lo mismo. ¿Cuál es el trabajo? Ellos tienen sus libros, sus melodías, sus textos, sus formas de hacer. Como yo tengo la oportunidad de decir, yo respeto la composición, lo que yo quiero, yo creo que es algo así. Pero también, nosotros solicitamos que si hay un libro que les proposes, para que ellos puedan vivir. Para decirles que se ha empezado con los experiencias de los que se han empezado, les ayudan a ellos. Si ellos se han entendido que en Europa y en Estados Unidos se hace así, se dice a la gente que está en el ámbito de tus composiciones, le dice a la gente que le propone una o dos composiciones así que se han cambiado todo con respecto a mi estilo. Así que ellos dicen que son R y son textos. Yo soy un hombre que me gusta. Pero también hay que saber que yo soy un hombre que me gusta. Así que yo soy un hombre. Miriam, lo que se sabe, ¿por qué se constituen este grupo? Porque no habéis nacido en el mismo lugar, en la misma casa o no habéis recibido la misma educación. No habéis recibido la sensibilidad, pero no habéis recibido la misma educación. Pero no habéis recibido la misma educación, sino que no habéis recibido la misma educación. Yo comencé a rapar en 1995 en la escuela. Y en 1997, una amiga me pidió crear un grupo de mujeres. Me llamó Mina. Quisió crear un grupo de mujeres en 1997. Así que es nuestro primer manager que nos ha metido en rapport con Umi. Mi a quitté el grupo porque ella era maravillada. Entonces, ella fue remplacada por Ndiaya. Entonces, en 2004 y en 2005, nosotros trabajamos con Ndiaya. Y entonces, en Ndiaya también, mi mamí y nos acompañaron el grupo. Porque, oficialmente, Alif, es un grupo de tres mujeres. Entonces, para entrar en internacional, hay que tener tres mujeres. Porque, antes de habernos recibido, yo tengo que tener una buena educación. Así que es eso. Entonces, hay que tener que tener un poco. Mi mamí. 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 ¿Cuál me presenta, Alif? Me ajoute. En este modo a presentar Alif, Yo diria que hay una timidez. Una tamida. Mi mamí mi mamí. Mi mamí. Mi mamí. Mi mamí. Mi mamí. Mi mamí. Mi mamí a supo prisoners. Mi mamí a suponains. Ma Mi mamí a supo平 éstos. Mi mamí a supo. Mi mamí, En la primera vez que se presenta a los padres, en el grupo también se anima y a lo másífico. Vamos a decir que se presentan como un gran espectáculo. También quiero hacer una ambiación. Porque también se gusta una ambulance muy buena. Así es, lo que decía yo es que la gente tiene que irnos a este camino. No, 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 no. Así que las mujeres nos respectan a todos los movimientos, así que eso es lo que me gusta. ¡Gracias!